cordial saludo para todos mi nombre es juan david builes grisales y les voy a enseñar a crear vídeos inclusivos en este vídeo vamos a utilizar varias herramientas para comenzar yo voy a utilizar la herramienta cantancia estudio 8 ya lo tengo aquí abierto que me permite crear vídeos desde desde la pantalla desde el monitor listo este es el formato este es el espacio de edición de cantancia estudio aquí en este espacio donde yo voy a importar todo lo que yo necesite y vamos a proceder de la siguiente manera por ejemplo para empezar a grabar simplemente le damos clic en el botón grabar y él empieza a grabar lo que ocurre o como pueden observar que en este momento estoy grabando esa parte entonces me muestra todo todo lo que esté en el monitor le puedo dar pausar y puedo volver directamente como pueden ver aquí está nuestra nuestro centro de edición listo para importar medios y simplemente yo lo hago desde aquí voy a importar cualquier medio de manera tal que pueda que lo pueda utilizar por ejemplo este aquí tenía una captura de cuatro segundos simplemente es como para ver el ejemplo seleccionó el documento me aparece en esta pantalla y lo arrastro hasta donde yo hasta el track que lo necesite como pueden observar ya queda aquí un elemento yo lo puedo editar yo lo puedo correr yo lo puedo cortar yo lo puedo ubicar donde corresponda para poder hacer cualquier reacción tengo que ubicarme con este cursor para poderlo manipular por ejemplo si yo me paro acá yo le puedo decir que me que me corte listo puedo deshacer volver a hacer varias funciones en este en este espacio también tenemos la posibilidad de de agregar rótulos rótulos por ejemplo si usted le da donde usted se ubique donde ubique el cursor vas a realizar esa acción por ejemplo un rótulo de círculo aparece acá y puedo escribir todo lo que se necesite por ejemplo aquí vamos a escribir por ejemplo que es una prueba entonces se para acá para escribir observen y me va a pasar y me va a aparecer directamente entonces como les dije este software es muy bueno porque me permite manipular los objetos muy fácilmente simplemente arrastrándolos así como este objeto se puede cortar cualquiera usted lo selecciona se ve que queda en azul y después por ejemplo si lo quiere dividir acá porque hasta ahí termino y lo quiero cortar lo selecciono lo corto y ya me quedan dos partes selecciono una parte y la puedo simplemente con delete borrarla la borré normalmente como pueden observar me paro lo selecciono y le puedo incluso dar clic derecho y cortar o borrar y me funciona entonces vamos a aplicar este software para que que me permite pues realizar videos en videos desde el computador pero lo que yo quiero como ya estoy grabando yo me vamos a utilizar es un otro software vengo acá es clipchamp entonces le vas a dar ya en esta dirección www.app.clipchamp.com y te va a aparecer esta ventana yo aquí ya tengo mi cuenta con TheWilisWilisGrisal arroba gmail.com está tener claro pues que es a través de la cuenta del gmail crear un video desde aquí lo hice para crear un video crear un video con inteligencia artificial que la misma inteligencia artificial te ayuda a crear el video y otras opciones que te invito pues para que vayas y conozcas aquí están todos los videos que he construido él estaba realizando uno de video inclusivo como en este caso pues lo vamos a realizar y aquí tengo otros videos todos los videos que he construido entonces simplemente le das click en crear uno nuevo o regresas pues como en este caso yo creo estaba trabajando al video que estás editando quiere decir eso que uno lo puede editar varias veces puede empezarlo y seguir después muy bien este es la plataforma en donde yo realizo mis videos lo primero recuerde colocarle un nombre vamos aquí aquí se le coloca el nombre del video video inclusivo por defecto siempre te va a mostrar la multimedia desde aquí puedes importar medios de hecho pueden observar que ahí ya importe una imagen que agregue ya el video esto también lo puedo aprovechando este video observa que uno lo puede manipular agregar disminuir yo lo quiero incluso donde me paro si lo quiero cortar ahí me paro ahí y me lo corta y si me equivoqué lo puedo deshacer si quiero eliminar esa parte pues simplemente me paro lo corto lo señalo la parte que quiero borrar y queda ya eliminado entonces es muy amigable para poderlo manipular para hacer un ejemplo pues traigamos cualquier otro medio vamos a traer este pequeño video para que observen que también se pueden agregar videos se pueden agregar imagen etcétera en este caso lo que yo que aquí he agregado es una imagen listo simplemente tú le das click en el cuadro verde con el más y te lo anexa acá observa observa que mismo te lo anexa lo voy a deshacer porque de pronto ese no era estoy esperando que guarde el video lógicamente los videos son más más pesados demora más su manipulación listo y simplemente arrastrándolo también lo puedo ubicar acá entonces donde yo me pare lo puedo pegar o lo puedo arrastrar muy bien ya está llegando al 100% una vez que ya tenga simplemente me ubico donde quiero pegar ese video cierto y lo doy con el más como pueden observar aquí me lo aplicó como es un simple ejemplo yo podría por ejemplo cortarlo acá entonces selecciono el video me paro observe en esta línea que me va a indicar donde está ubicado y le puedo dar cortar en esa parte ya dividí el video selecciono lo que quiero borrar le doy borrar que hay muchas formas y listo el video entonces aquí puedo ir agregando pues imagen y video listo y lo puedo editar y lo puedo colocar uno después del otro o los dos montados en la misma escena otra herramienta entonces son grabar y crear esto es fundamental esto es crear porque puedo también crear pantalla y cámara como lo estoy haciendo desde el otro pero utilice otro software para poder manipular este desde la cámara desde la pantalla de solo audio y de texto a voz esto es lo que me fascina pues porque ya podemos construir todos los textos en voz simplemente agrego un texto voy a voy a abrir un documento de Word para que usted lo observe la pedagogía de la metraca y la correlación vamos a coger simplemente esta parte para que usted reconozca o identifique que es lo de lo que le estoy hablando entonces copio copio el texto que quiera convertir en audio listo vengo acá donde dice texto a voz pero antes de eso recuerda te tienes que ubicar donde quieres pegar ese elemento por ejemplo que sea al principio entonces me ubico en el principio le doy click de texto a voz me aparece a la izquierda la parte para editarlo en este momento está en el idioma español España busquemos español Estados Unidos que para mí es el que mejor suena mejor pronuncia hay dos aquí hay dos posibilidades alozo y paloma por lo general yo utilizo la mujer que me gusta más su voz y aquí donde dice texto simplemente le doy control V para pegarlo todo lo que esté aquí en texto usted revisa el texto puede agregar quitar el texto que usted necesite y le das guardar se demoró un instante porque te está convirtiendo todos esos textos todo ese texto en audio entonces se lo va a agregar acá como pueden observar fue corto ya le agrego el audio si yo le doy click ahí está empieza a aparecer como coloque un video todo lo del video y el audio de la pedagogía idiomática de Willis usted puede borrar y quitar todos elementos en cualquier momento desde aquí solamente se va a escuchar ya la voz que escuché otra fortaleza de este programa es que tiene subtítulos que es decir me puede o me traduce todo todo lo que diga el video entonces debo escoger de qué idioma es el origen entonces yo busco el idioma español español de Estados Unidos entonces lo busco español de Estados Unidos español de Estados Unidos y le digo transcribir entonces la ventaja es lo voy a colocar más corto para que me se den cuenta selecciono esto por ejemplo era esto que lo hice demasiado corto por ejemplo entonces lo corto y selecciono la parte que quiero borrar entonces ahí solamente me está me va a traducir la parte esta pequeña parte usted aquí puede ver los subtítulos cómo está progresando los subtítulos puede ir trabajando en otras situaciones mientras mientras lo carga listo cuando ya lo cargue van a aparecer los subtítulos en el mismo video continuando qué más yo le puedo agregar entonces desde biblioteca yo le puedo agregar música videos clip de videos y anotaciones stickers fondos otras imágenes pues imágenes que ya prediseñadas bordes efectos de sonido superposiciones listo muchas muchas actividades aquí simplemente yo voy a buscarle vamos a ponerle música de fondo entonces acá directamente donde te está mostrando todo le puedes dar simplemente en audio y te muestra ya los clips le voy a dar en clip chance selects voy a buscar aquí algunos miren que aquí están algunos que ya están libres simplemente usted se ubica donde quiere trabajar y le da click en el más entonces me lo va a incluir desde este punto la duración es de dos 18 minutos entonces muchas veces o hay que recortarlo o hay que aumentarlo aquí nuevamente observen que esta es ya la canción si usted lo coloca pues vamos a escuchar con boom que ya tiene audio pues que ya tiene música de fondo simplemente lo voy a cortar este video para que sigamos como trabajando me ubico donde quiero cortarlo y le voy a en las tijeras selecciono y observen que con clic derecho también se puede hacer borrar entonces le estoy agregando elementos música imágenes videos ahora que falta aquí hay otros elementos tiene unas plantillas pero voy a pasar directamente a los textos desde aquí usted se ubica donde quiere como ser el texto le voy mostrando como lo va a presentar mire se va mostrando como lo va a presentar a mi me gusta mucho este entonces simplemente me ubico acá y le doy en el más y van a observar que ahí va a aparecer ya el espacio para el texto y aquí a la derecha aparece donde lo puedo editar y aquí es como va a quedar entonces el texto título por ejemplo en mayúscula el título del video listo con fechas todo lo que usted necesite desde aquí puedo manipular el tamaño de la letra el tamaño de la letra como va a quedar y desde aquí el color el color si es rojo si es el fondo y los efectos y los efectos por ejemplo aquí también podemos manipular una vez que usted seleccione el objeto le puede cambiar por ejemplo los efectos digamosle por ejemplo que cambie de color miren todos los efectos que tiene me invito a que los conozca son muchos efectos son lentos son rápidos el que más uso es el son lento y en este caso les voy a mostrar como es el cambiar de color listo entonces simplemente ah bueno aquí lo puedo en vez de cortar lo puedo recortar arrastrar listo vamos a ver como va a quedar observen que aparece el título en la mitad usted lo puede ubicar incluso lo selecciona y puede ese cuadrito cuando esté con los puntos moverlo ahí en este caso estoy moviendo es el fondo tienes que seleccionar bien el objeto que quieras mover listo en este caso sería el título y ahí está y ahí sí puedo correr el título miren ahí está le doy click y me como pueden observar ya ya no está ya aparece subtitulado entonces todo lo que escriba ya va a aparecer aquí subtitulado entonces la pedagogía biomática de Willy entonces esa es otra ventaja pues para para la inclusión del video la agregar este tipo de elementos dentro de los videos muy bien también pueden transiciones cuando yo tengo por ejemplo varias imágenes voy a voy a traer la de multimedia voy a traer otra imagen voy a importar un medio voy a buscar cualquier imagen la uno y la voy a abrir me aparece acá o sea que todo todo lo que yo vaya a agregar acá me debe aparecer acá usted se ubica donde quiere pegar el video eso pues la imagen perdón seguramente después de la siguiente la anterior le doy en el más y ahí me aparece la imagen yo puedo aumentar el tamaño de todo esto para poderlo editar desde acá entonces ese es como el zoom de todo lo disminuyo lo aumento dependiendo del tamaño de todos los elementos también vuelvo con el otro lo puedo manipular supongamos que esos son dos elementos y les quiero crear una transición lo selecciono y voy aquí a transición o acá es la misma es la misma opción tiene todas estas transiciones estos que tienen diamante hay que pagar entonces debes buscar las transiciones que estén que sean gratuitas por ejemplo el fundido entonces vas a ver que de una a la otra va a haber una transición al pasar de una a otra va a haber una transición listo entonces es una forma de presentar mejor también en los ajustes por ejemplo para estos ya en los efectos perdón puedo manipular las imágenes acá lo puedo poner a girar el zoom lento si yo aparezco zoom lento yo ya puedo centrarme en una parte de la imagen por ejemplo en esta de la izquierda desde aquí me ubico aquí a la izquierda y se va a centrar siempre es en esta imagen como puede como puede va a seguir y se va a centrar en esta distancia bueno estas son como las bases para crear el video entonces una vez que ya tenemos la base para crear el video lo vamos a exportar lo vamos a exportar por acá tengo varias selecciones de calidad para borradores para archivo rápido y de calidad entonces en este caso simplemente como estamos mostrando yo por ejemplo siempre lo hago con calidad pero como estamos en un ejemplo para terminar este ejemplo le damos clic acá y él te va a empezar a guardar lo que has construido pero aquí no queda pues no queda todo lo de la inclusión asumamos pues que ya tenemos un video entonces he publicado en YouTube como es la costumbre mía de publicar todos mis videos en YouTube incluso ya ya lo realizó observen que ya lo descargó aquí ya tenemos un video en MP4 el video inclusivo pero les voy a mostrar con un video real cómo se procede la inclusión en el video voy a ir a mi canal listo voy a buscar el último video que es conocimiento voy a utilizar mejor de videomática de la guay y cátedra de la paz que lo hice hace dos semanas entonces me aparece en mi plataforma esperen que salte listo y este es el video aquí lo tengo sin audio listo lo que yo quiero es simplemente que usted analice que tengo esta herramienta de Edpuzzle Edpuzzle le voy a dar click aquí una vez que estés en el video me va a permitir agregarlo a mi editarlo con Edpuzzle entonces le doy click acá es importante que lo tenga primero ya descargado que se haya que se haya suscrito a este canal me pide que inicie sesión entonces cojo la sesión en este caso de la María Cano inicia sesión observen que me trae el video el video que yo tenía en YouTube y es aquí donde yo le puedo también manipularlo pero lo importante acá es que yo le puedo incluso agregar objetos agregar objetos en cualquier parte del video por ejemplo aquí al comienzo al comienzo podemos darle una nota de bienvenida entonces bienvenidos bienvenidos al video introductorio bueno simplemente era como una muestra y también mostrarles que de aquí se pueden agregar también enlaces por ejemplo yo puedo colocar enlace al video entonces voy a coger este blog que acabamos de crear creación de videos de videos inclusivos le copio la dirección me vuelvo para acá perdón donde estoy editando en el puzzle y puedo escribir una palabra para acceder haga clic aquí por ejemplo haga clic aquí selecciono la palabra aquí voy acá el enlace y le puedo crear enlaces desde el mismo video ok entonces le digo guardar ok en la parte de aquí ya me apareció la primera opción observen que cuando el video llega a ese punto se para el video y me muestra todo lo que yo haya escrito para la orientación en este caso bienvenidos al video introductorio haga clic aquí si yo le doy clic ahí pues lógicamente me va a llevar al sitio que le había puesto observen listo aquí se colocan las instrucciones para el estudiante aquí se colocan como acaban de ver enlaces para que pueda acceder a otros espacios una vez que el estudiante haya leído continúa listo continúa el video continúa el video continúa el video y en cualquier parte yo puedo colocar elementos entonces eso es lo que quería decirles también desde acá por ejemplo acá en cualquier sitio yo le puedo dar por ejemplo ubicarme acá y ponerle una pregunta de opción lo eso entonces aquí donde donde esté el punto es donde va a quedar pues la opción escribe la pregunta escribe la pregunta relacionada con el video listo entonces escribes una pregunta relacionada con el video aquí están las opciones opción 1 opción 2 opción 3 tiene 3 opciones opción 2 antes de continuar ah bueno añadir más opciones o sea que ya usted le puede poner también 3 y 4 opción 3 opción 3 añadir opción 4 como si fuera una selección múltiple listo le digo añade una post no ya listo le digo tienes que seleccionar menos una para poder ya terminar listo a lo último a lo último después de colocar pues todas todas las opciones faltaba voy a colocar una selección cuál es la respuesta correcta y ahora si me le dice guardar entonces ya en esa parte hicimos una pregunta cuando llegue a esa parte del video me va a hacer esa pregunta y por lo general yo siempre a lo último después del video se deja también también se pueden hacer preguntas abiertas como le pareció el video realice un resumen realice un resumen o le pongo preguntas para que pues la realice y las presente entonces observen pues que este video yo ya le puse varias interactividades lo volví interactivo entonces para terminar pues el estudiante simplemente le dice aquí continuar este es un video pues ya que ya le he construido tres interacciones como la pueden observar entonces una nota una pregunta de opción múltiple y una pregunta abierta esas son como las opciones que tiene y no se le olvide a lo último darle terminar al terminar listo ya tengo mi video inclusivo este es el video ya inclusivo ya tiene ya tiene las leyendas y le colocamos actividades como lo comparte usted entonces desde aquí compartir vista previa entonces si usted lo va a insertar en un en un blog como yo lo hago para que aparezca utilizo esto o simplemente lo comparto con este enlace ese enlace me va a permitir o le va a permitir al estudiante acceder a ese video entonces por mis medios de comunicación puede ser por el whatsapp yo les puedo enviar a mis estudiantes yo tengo mis grupos me lo voy a enviar a mi simplemente para que usted se dé cuenta de lo simple que es construirlo y compartirlo se supone que lo publicamos en el blog vamos a hacer un espacio más adelante para crear eso voy como para mi sitio y me voy a enviar me va a pegar ese enlace como pueden ver es un enlace común y corriente que esperemos que lo piense simplemente me lo va a enviar y a través de él voy a poder tener acceso a la plataforma o al video que acabo de construir listo ya me lo envié si usted va por ejemplo todos los estudiantes tienen acceso entonces le dan clic desde acá y desde acá me va directamente ya al video que hemos editado como pueden observar voy a hacerle las mejoras para bueno lo bueno también es que en cualquier momento yo puedo devolverme para editar la nota o lo que yo haya hecho listo lo puedo modificar lo puedo editar desde acá y seguir trabajando común y corriente ve me equivoqué entonces lo vuelvo a cambiar y esta es la forma como yo como construyo mis videos interactivos espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta por mi canal David Willis 100 o por los mismos blogs que construimos pueden dejar comentarios muchas gracias recuerden que mi nombre es Juan David Willis estoy para servirle gracias por ver el video ¡Gracias!